¡Suscríbete al canal! Si el miércoles estoy a tope, gente, es que no he hecho ni stream, ¿vale? El lunes y martes no he hecho ni stream Pero bueno, yo creo que ya para mañana estaré perfectamente, ¿vale? Y pondré la cámara y lo haremos todo, pues, de la forma habitual En fin, lo habíamos dejado aquí, ¿no? Íbamos a por el castillo negro O la torre negra, no, la torre oscura Que creo que es un boss este tío Tengo mejorado a tope la lluvia de fuego Y a tope los refuerzos, me parece en la hostia, ¿vale? La hostia Y tres mejoras en las magias Y tres mejoras en las barracas Las barracas, pues, vienen muy bien para aguantar Crear bloqueos Y, pues, la torre mágica me parece la mejor torre del juego, tío Quiero que te diga, después de la Tesla La Tesla está muy bien, pero es que es demasiado cara Mejorar una torre a Tesla es carísimo, tío Pero venga, vamos allá Mejorar una barraca instantáneamente Entra a nuevos soldados, sí, sí, ya lo sé Míralo Bethnan Ocho mil de vida Ah, es verdad que tenía yo el tío este Aquí necesito algo A ver, aquí me gustaría llevarme de nuevo a A Magnus, gente Porque yo no sé si el rey me da es este Es que no sé ni qué habilidades tiene No sé muy bien qué hace este tío Aquí van a salir esqueletos Aquí quizá también Y en estos Estos símbolos del centro No sé qué pasará, eh A ver, por aquí vienen bichos con resistencia a la magia Y por aquí vienen Con resistencia al físico Aquí una Tesla me iría bien Así yo creo que guay, ¿no? Para ahora para defender Este tío no sé muy bien qué hace 11-19 ¿Ataque a distancia? Bueno, ya no me acuerdo, eh No he visto qué hacía este tío Y por aquí necesitaré Voy a poner un Tesla aquí, creo O pongo el Tesla aquí Así explotan aquí, ¿no? Get some Voy a poner la barraca aquí ¿Y qué puedo poner aquí? Torre de arqueros Para que sacan cargo también de esto, ¿no? Y aquí pondré otro Tesla Baby Aquí yo creo que invocaba cosas Este tío O sea, en estos símbolos Yo creo que le invocaba algo Pero ya no recuerdo el qué exactamente Eh, aquí me hará falta algo Posiblemente Vamos a ver cómo va esto, chavales Uf, los perretes estos no veas Me bufa las torres Pero me bufa aquel daño Vale, que aguanten bastante ahí Madre santa, tío Cuántos bichos Hostia, la que viene por aquí, ¿no? Demonim, Gárgola Demonim Hostia, la que se me ha liado aquí, tío Eh, se me complica mucho No No, así no podemos Así no lo voy a hacer Eh, ¿cómo vamos a hacer esto, chavales? Estoy por poner un Tesla aquí Y fíjate Y que todas las oleadas Es que todas las oleadas convergen aquí Fíjate la locura que acabo de hacer, ¿vale? Creo que es una auténtica locura eso que acabo de hacer Pero vamos a ver qué tal Es una auténtica locura Porque no van a tanquear lo suficiente aquí los bichos ¿Verdad? A menos que tiene una de estas de fuego No voy a preocuparme de los esqueletos Yo creo que los esqueletos se pueden hacer cargo en el Tesla Los esqueletos se mueren con el Tesla Es más a tope Voy a tirar aquí esto Que arda, que arda el Necromancer Que arda, que arda, que arda Vale Aquí atrás Mucho mejor, ¿no? Parece una locura esto que acabo de hacer Pero... Está funcionando Está funcionando No te creo Es que me matan a Terena Vale Me lo han matado Vale, pero como me encanta Ah, como mato yo a los Demon Imp Vale, voy a poner Por Dios, que alguien mate el esqueleto, tío ¿Y eso? Que alguien mate al boss, tío Al bicho este Vale Torre de magia Como invoca un bombardeo ¿Cuánto quitará ese bombardeo? Demon Lord, Demon Spawn Vale Matadlo Bien No te creo Que esta estrategia me ha funcionado, tío Qué cosa más loca, ¿no? ¿Este qué hacía? Ah, este escudaba Es verdad Ponía escudos Tiene mucha vida ese bicho Vale Lo que haré es poner otro Tesla aquí Get some Y otra barraca aquí Supongo Dark Knight Y Shadow Archer Vale Vale Se me han muerto ya Se me han muerto ya, tío Qué malos son Va a tener que poner una barraca aquí La torre va haciendo su trabajo, quizá Sí, la torre va haciendo su trabajo Hell to the king, baby Vale Voy mejorando poquito a poco, ¿vale? El Tesla y la barraca Para crear aquí el bloqueo ¿Será bueno el buffo a la torre? Es que no me he dado cuenta si le buffa el daño 55-105, vale A ver Bandido, marauders Bandit, marauder, vale Shadow Archer, estos meten un montón No, creo que buffa el rango, parece Buffa el rango y creo que la velocidad de ataque Debería darle el trono bifurcado ese Vale Vale, gente Debería entrenar a los caballeros Sí, ¿no? Esto muere muy rápido con la torre Tesla ¡Por mi! ¡Por mi! ¡Por mi! ¡Ja, ja! Vaya estrategia más rara he puesto aquí, ¿eh? Pero bueno, parece que está funcionando Lo que ya veremos cuánto aguanta esto Me hace falta otro Tesla Vale, me hace falta otro Tesla, rápido Mmm, lluvia de fuego ahí Vale, así consigo oro rápido Buah, con otro Tesla voy a limpiar esto Que da gusto, tío Uy, 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 son demasiados Vale Ni todo esto La sobrecarga Vale, bandidos Shadow Archer Bandidos Vale, perfecto Vale, tengo esto ya Pues tengo dos Teslas aquí Ahora me hace falta más bloqueos Más Barracas y eso De hecho esto creo que lo voy a quitar Porque voy a poner una barraca Aquí lo más cerca de esto posible Ahora tengo que mejorar esto y esto Get off my land Get off my land Bueno, está funcionando, gente Está funcionando perfecto Bien Roqueteros Uh, los roqueteros Tío Me pueden joder un montón Uh, la invocación Que os dije, eh Eso es una putada ¿Con quién enfrento a los roqueteros? ¿A que eran débiles y fuertes los roqueteros? No me acuerdo, gente Voy a ponerlos aquí Para que gasten el boost rápido ¿Ves? Cuando les pegas Gastan el turbo Nooo ¿Y estos? ¿Y estos, gente? Oh, ¿y esos que han escapado ahí? No me di ni cuenta Buah, no me di ni cuenta No me di cuenta, gente Que fail Bueno Voy a acabar igualmente, eh La fase War necromancers Vale, que aguanten ahí como campeones No, no, no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Voy a ponerle el rey abifurcado este Vale Quiero ponerle el rey abifurcado este Quiero ponerle el rey abifurcado a todos La curación a esos también se los quiero poner, eh Matriarca araña Matriarca araña Quizá con 17 me den las 3 estrellas, eh No lo sé Vale, tanqueada ahí Vale, a que curen Me gusta el buffo de la torre Si es que se me acumulan muchos aquí abajo Se me acumulan demasiados Y no es suficiente el daño del tesla, eh Para todos Con el rayo Que pegue a varios Bueno, la estrategia funciona, ¿vale? Pero eso es que se me ha escapado ahí Joder, podía haber estado un poco más atento, tío Matriarca arañas Matriarca arañas Vale Eh, la curación ya se le he dado Rey abifurcado ya lo tienen Esto ya lo tienen Vale, que hagan piña aquí, eh Ahí va Eso es nuevo Más daño de ese Que ataquen a varios a la vez, tío Vale, están a tope ya los dos teslas De aquí no pasan Las arañas pequeñas de ahí no pasan Aquí ya es otra cosa Vale Dios, cuántos bichos aquí, tío Demon Lord Demon Hound Spawn Vale Mmm, pongo otro tesla aquí Que se curen a tope Que se curen a tope mis caballeros Y tengo que darles la armadura también, ¿vale? Pero tengo que poner más cosas Más daño, tío Tengo que poner otro tesla aquí, eh Magia Esto aquí no pinta nada, tío Bueno, otro tesla, eh No mercy Demon Imp Demon Imp Vale Hostia, que me lo matan, tío Vale Mis caballeros aguantan que flipas, chavales Buah, me lo han matado, no me lo di cuenta O sea, es que salen demasiados esqueletos por aquí Son demasiados Qué locura Vaya fumada, tío Mira esto Qué locura es esa de esqueletos Y el tesla parece que no hace nada, ¿sabes? Vaya fumada de esqueletos, tío Vale Demasiado Boleada 11 apenas Vale, estos van reventando Al menos el tesla creo que les pega, eh A ellos Vale Ok, otro tesla Eh... Me veo tirando Fueguito aquí Vale, nos ha muerto Gente Joder, que a veces explico dónde no es Elemental de lava Hostia Hostia, elemental de lava es una putada ¿A que son débiles los elementales de lava? No lo recuerdo, eh Ah, el rayo de la muerte Ah, eso eran débiles Eran débiles al rayo de muerte, ¿os acordáis? Buah, pero no tengo ningún rayo de muerte Mierda No tengo ningún rayo de muerte Cada vez me bloquea más torres, el cabrón Guay, ¿y la vida de este cómo ha bajado tanto? Mira, mira, el elemental cómo está A dos mil de vida ya ¿Alguien ha quitado mil ya? ¿Mi tropa le han quitado mil de vida? No creo, ¿no? Dios, qué horror de fase Quiero morirme Dios, a ver cómo los voy a parar, eh Guay, se complica Se complica, se complica, gente Dios, mira todos estos esqueletos aquí abajo ¿A va de que Dabra? Ha muerto uno arriba, eh A va de que Dabra tope, loco Tira un death ray ahí Voy a poner todo el remago ahí Mejorarla Vale, ha muerto ya Dark slayer, demon lord, no sé qué Tío, qué pesado eres, hijo Dios, estoy aguantando como un demonio El death ray me va a carrilear contra los lava Elemental esos Toma Los demon lord, estos son una putada Aguantad, aguantad, aguantad Hostias Gente Vale Ese death ray bueno Voy a tirar aquí un rayo de lava De tormenta Un rayo de lava, sabes Ponte ahí, ayuda un poco Pesado, tío Vale ¿Qué viene? Demon spawn, dark knight, necromancers Vale Los necromancers son un coñazo Me voy a poner refuerzos Me invoco Vale Como aguantan, eh Los refuerzos Unos jabatos, chaval Con la leche Qué pesado, tío Vale, quiero que este me bufe Estas torres Ahí, perfecto Que ataque más rápido Una lluvia de fuego aquí El teleport no estaría mal, eh El teleport igual no estaría mal Hostias Me las ha inutilizado He tardado mucho, eh Hostias Mira eso, tú Nada, he perdido Demasiadas unidades, gente Ah ¿Dónde más? Bueno, me las ha inutilizado Nada, he muerto Hostias Qué putada Qué putada Qué putada Qué putada Nada, he muerto ¿Cómo parar esto? Igual otra barraca aquí Son demasiados esqueletos Los que vienen por ahí, eh Demasiados Una auténtica barbaridad De esqueletos Qué locura Vale El tío este No me acaba de convencer Del todo, eh Voy a coger a Magnus Porque las copias tanquean Y eso me gusta Vale Y lo del Este aquí Espérate ¿Era este Donde lo puse? Vale Y pondré De nuevo Dos barracas Una aquí Y otra aquí Y por ahora Creo que está bien así Voy a poner otra barraca aquí Y pondré aquí Death Ray Lo pondré aquí Para los Lava Elementals Uno, dos, tres Y todos Estos cuatro Creo que serán de De Teslas, ¿vale? Estos cuatro Y simplemente bloqueos Bloquear Simplemente Ya está Vamos a probar así ¿Vale? For the king Esto cuanto antes La sobrecarga ¿Qué es? El perro explota ¡Pum! Mira la vida, tío Vaya guarro No tiene una lluvia de fuego aquí, ¿eh? Cuando llegue el... Ahora El necromancer ese no veas Ahí está Perfecto, ya tenemos eso Esto lo quiero mejorar también cuanto antes Que aguanten ahí Mientras esto hace su trabajo Tropas, 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 tropas ¡Qué asco! Los putos esqueletos, gente Es que no sé cómo poner a raya los esqueletos estos, ¿eh? Os lo digo de verdad No sé cómo controlar a los esqueletos, gente Y no, ¿por qué no atacas? Vale, los controlo ahí fácil Baby ¿Qué viene por ahí? Demon Lords Vale, a controlar Vethnan Claro, y luego vendrá el boss, ¿no? Bueno, no sé, no me acuerdo ¡Guau, cómo lo machacan! ¡Mira cómo lo machacan, tío! Muerto Son la leche los aldeanos Son la hostia los aldeanos, chavales Vale, demasiado ya, incontrolable esto Tira para acá Dark Knight, Shadow Archers No las puedo controlar, ¿verdad? Voy a mejorar esto cuanto antes Tiene mucha vida 480 de vida Tiene un montón de vida Vale, ocupémonos de estos aquí arriba Destruzase la magia Eh... se complica aquí abajo ¿Complica? Debe tirar lluvia de fuego por un esqueleto, tío Por un esqueleto Es una especie de magia Jope Voy a mejorar los soldados Bandidos Vale, contra esos puedo Esos no son difíciles de matar Ocos, pocos ¿Esto lo puedo tanquear? Vale, aguantamos ahí Perfecto Me flipa, eh Cómo se entretienen con las Con las copias Me encanta, tío Vale Le paramos los pies al Marauder Muerto A esto creo que los convertiré en... En bárbaros, quizá Llueve de fuego aquí O con el bloqueo es suficiente Con el bloqueo creo que es suficiente Hostia, me han matado el mago Joder, es que no me doy cuenta, tío Ocurren tantas cosas a la vez En tantos sitios Get some Voy a tirar aquí una lluvia de fuego ¿Copias? Qué buena esa magia Qué buena esa magia, loco Vale, esas copias ahí, OP Bandidos, Gansher, Warcher Vale, me puedo defender de eso Creo Por ahora Están súper OP, eh Con las lanzas Están súper OP Vale, cuanto antes necesito el Tesla aquí Cuanto antes, chavales Ay, que me lo matan, que me lo matan Da el cañita Dame el Tesla Tesla Dame el rayo, porfa Lo necesito cuanto antes ¿Qué viene por ahí? Ah, los roqueteros Vale Los roqueteros Tengo la técnica infalible De poner a aldeanos ahí Pero quiero limpiar esto un poco Bueno, casi Vale, que le quiten el turbo Vale Vale No sé si se será estos Estos o estos Es que de Voladores tampoco Son tantos, ¿sabes? Vale, me lo han vuelto a matar No me di cuenta Work, Necromancer Work, Necromancer Ayuda ahí Rayo bifurcado Que eso está muy bien Pa' que rebote Y ataque a más enemigos Al mismo tiempo El rayo bifurcado es la hostia Que atacan enemigos A más enemigos a la vez ¿Ves? Creo que hace más daño El primero que impacta Pero bueno Que rebote mola ¿Qué viene por ahí? Matriarca, araña Ah, es oleada fácil Es oleada fácil En principio es fácil Me he hecho un cable aquí, loco Son demasiados ya Joder ¿Cómo se me mueren los caballeros, tío? Es que se me mueren los caballeros Vale, que aguanten más, ¿no? Más que sea Vale Vale Esos tienen bastante armadura Ahorita en curación Y quizá el golpe ese heroico Puedo ir invocando esto, creo Voy a poner aldeanos Un poco Más aldeanos Vale Estoy ganando solo con cuatro torretas Es increíble, ¿eh? Con un buen bloqueo Ya empezamos Ya empezamos Con la magia negra Qué asco De bicho, tío Voy a darles la curación Voy a poner otro Tesla Aquí Baby Bárbaros Venga Unos bárbaros ahí Todos guapos Vale, que estén juntos Además que los bárbaros hacen mucho daño de área, ¿verdad? El will win este Que hace daño de área Vale, eso es buenísimo Para encargarme de los esqueletos Vale, creo que los bárbaros aquí están de puta madre, ¿no? Voy a ponerlos aquí Estos aquí Bueno, a los caballeros un poco más adelantados Para que tanqueen más Cuando pueda otro Tesla Y el Rectus Strike Este también Que además es en área Vale 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 Creo que Invertir en daño de área Contra esqueletos Va muy bien, ¿verdad? Bien La explosión no guanchotea Mis caballeros Demon in Vale Los demon in Me los puedo hacer fácilmente Tío ¿Los bárbaros no hacen nada? Por favor Ni todos mis bárbaros Que ataquen Uy, perdón Buenísima Vale Demon in Demon in Vale Mis bárbaros Meten un Cristo Me carrilean Tengo que estar pendiente De que no me bloquee torres Voy a ponerle El Charry Ball este Bueno Y la curación Y el Holy Strike Vale Ponte ahí Es tu trabajo Elementales Los elementales son sencillitos ¿Verdad? Holy Strike Holy Strike Ahora les doy la cura También Aquí tengo una defensa Muy buena Contra esqueletos Pero muy buena Vale Los paladines Están a tope Mis paladines Están a tope Get some ¿Qué viene por ahí? Ah, los elementales Es verdad Vale Al menos tanqueamos aquí a uno Estos están a tope A tope Quiero mejorar esto Vale Que reboten cinco Y esto Para atacar enemigos aéreos O pongo otro Tesla Otro Tesla Igual está bien Buah, como revientan Al elemental Chaval Dark Slayer Shadow Archer Es un incordio eso, eh Vale Que atacan a distancia Eh, eh Que me matan al mago Que me matan al mago Vale Lluvia de fuego ahora Vale Perfecto No me hace falta el Death Ray Con lo que tengo ya De sobra Buah, con lo que tengo de sobra, eh Me colegas a la vida ese Cuantas menos torres tenga Mejor, tío Porque te lo juro Me hago un lío Con lo de quitarles El poder ese Que les pone Está todo a tope Creo ya Vale Pongo otro Tesla Ahí Las torres de área Primero Otro Tesla Ahí Está muy bien Torres primero O sea, torres de daño Primero Mis caballeros Y mis bárbaros Aguantan La de Dios Ahí abajo Así que todo Perfecto Ok Uy Me han matado Me han matado Bárbaros Ah, puede ser que Usó Tele por aquí Los Hounds ¿No? Y explotaron Está acumulando Muchos bichos aquí, eh Dark Knight Dark Knight Arse Último Spawn Vale Hijo Es muy pesado Eso lo tengo a tope ya Estoy por qué Otra barraca aquí Vale Vale Voy a poner más bárbaros aquí Uy, esta no la han quitado Vale, pasa nada Voy a poner más bárbaros ahí, gente Así controlo ya Esta zona de abajo Me quedo tranquilo Como les mando la muerte, eh A los legionarios Jajaja Fue como controlo esta zona Increíble Break it on Aguantad Aguantad, campeones Aguantad Sois unos machotes Sois unos machotes Aguantad Coño Vale Hostias Vale A tope también esta Pongo otra Tesla Yo creo que con lo que tengo es suficiente, ¿no? Dark Knight Dark Knight La Elemental Vale Pues creo que no es boss Porque si no lo pondría el nombre ahí De que vendrá el boss, ¿sabes? Que venga quien quiera Vale, hay que aguantar Última oleada Ay, me duele la muñeca, gente Mueren súper rápido, ¿eh? Los enanos estos Parece que el daño de Arya no veas Uy, que me matan a Magnus Cuidado 1080 de oro tengo Está sobrando el dinero Voy a poner otro Tesla Voy a poner otro Tesla Uf Espera Vale Vale, a tope Me ha matado a Magnus, ¿eh? No me he dado ni cuenta Bueno, esto lo defiendo Son esqueletos normalitos Ven aquí, bro Tanque ahí con un machote Las torres ¡Quita! Es que a veces se me abre el menú de una Por cliquear tanto Tanque ahí, Magnus Vale Se viene poder, ¿no? En las torres Sí Vale, buena Buenísima Tengo otra lluvia de fuego, ¿eh? Para los elementales Si se complica O esqueletos Que creo que ya no Vale, buenísima No me hace falta la lluvia de fuego Me lo hago, me lo hago, me lo hago Perfecto Me lo hago, chavales Let's go Hemos ganado Abandona toda esperanza Cállate Cállate, wow Te he reventado Te he reventado ¡Ay, espérate! Oh, se me ha bloqueado una ¿Qué pasa? ¡Viene él! Dale caña ¿Cuánta vía tiene? ¡Ocho mil! ¡Uh! Me han guanchoteado los bichos ¡Coño! ¡Coño! Al loro, eh Al loro El death rey, eh El death rey Cofeteros ¡Hostia, que me lo ha matado! ¡Ah, se va a morir, se va a morir, se va a morir! Muerte, bobo Vale, ya no llega Se muere, se muere el bobo, se muere el bobo 50 de vida ¡Muerto! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! No, esto no ¡Qué! ¿Cuánta vía tiene? Bueno, el mosqueteo nos revienta Mi torre de mosqueteros revienta La que le va a caer Con los bárbaros y demás, eh ¡Ah, no! Que este tío guanchotea Vaya guarro Va Está muerto Gano tiempo Igual le revientan Le revientan Me ha matado a Magnus De un aliento de fuego Ya está ¡Qué guapo! ¿Qué ha pasado? Ha estado muy guapo, eh Este episodio está guapísimo ¡We did it! ¡Lo hemos hecho! ¡Victoria! Su majestad Ya no hay más Bethnan, ¿no? Se acabó Hora de la fiesta Defensores de Linirea ¡Ah, yuhu! ¡Eres el mejor! Nah, pero nos hemos pasado el juego, ¿no? Hay más fases ahora Hay más fases ahora Vamos Hasta donde yo sé Pablo Realini Juan Andrés Nin Ha estado muy guapo esta run O sea, esta segunda run Las torres Tesla son increíbles Pero increíbles Pero increíbles Claro, con un buen bloqueo Esta vez creo que lo hice mejor Porque me faltaba Lo que me faltaba a gente Era daño de área Para matar a todos los esqueletos Que se ponían muy juntos ¿Sabes? Se me acumulaban mucho juntos a la vez Pues daño de área de los caballeros Y daño de área de los De los De los bárbaros Y ya está Me limpiaba todos los esqueletos rapidito Y aún así Algunos conseguían llegar lejos, ¿eh? Mira el báculo Finally Finalmente, ¿no? Mío Mira quién es ese Logra desbloqueado Great Defender Gran defensor Ah, mira, mira Hay un montón de zonas nuevas Ruinas de Akaroth No sé qué layer El bosque Hostias Héroes bloqueados Madre mía Elora Wintersong Ingvar Birklow Huxo Oni Este tiene pinta de OP, ¿no? Tiene pinta de muy OP Y Thor Mjolnir Thunderclap Ese va a ser el primero que pruebe Y habilidades A las mágicas, ¿no? Incrementa el daño De las torres de mágicas Wow Y las barracas entrenan enemigos Con unidades con más vida Mola, tío Aunque igual debería darle esto Porque las estoy utilizando mucho más Pero bueno, ya se lo daré Hostia, pues hay un montón de fases nuevas, chavales Seguramente sean dificilísimas Uh Pero bueno, ya lo vemos en el próximo episodio, ¿vale? Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!